Yo ya te olvidé, yo ya te arranqué de mi corazón No voy a rogarte, menos voy a suplicarte amor Me estregas a ese y me dices que estás feliz con él Para mí estás muerta, estás enterrada, tú ya no existes, ya te olvidé Gracias por haber sido conmigo, mala gente y mataste mi amor Llorando te suplicaba amor, me dijiste de amor nadie se muere hoy Me perdiste tiempo y el tiempo te lo di Y con otro te lo estabas comiendo a espaldas de mí Y ahora sí, Príncipe Carlos